Programador Tempo Hybrid. ¿Qué hace falta? Luz solar, una pila alcalina AA de 1,5 voltios. Instalación del programador. Tempo Hybrid es un programador green, estudiado para funcionar con energía solar. Se recomienda instalarlo al aire libre y evitar zonas de sombra. El programador dispone de una pila que garantiza su correcto funcionamiento, incluso en caso de poca luz, como por ejemplo tras varios días de lluvia. Colocación sustitución de la pila. Para colocar la pila, presione el botón y al mismo tiempo desenganche la parte delantera del programador. Ponga la pila nueva en su alojamiento, respetando la polaridad. Aproxime las dos partes para cerrarlo. El clic del botón asegura un cierre perfecto. Gracias a su pila, Tempo Hybrid se puede programar inmediatamente sin necesidad de exponerlo a la luz. El símbolo del sol que aparece en la pantalla indica si hay luz suficiente para el funcionamiento. Cuando el símbolo se enciende de manera fija, el programador está utilizando exclusivamente la energía de la luz solar, mientras que cuando parpadea o está apagado, significa que está aprovechando la pila. Si el programador está expuesto de manera correcta a la luz solar, la pila puede durar hasta 4 años. Limpieza del filtro. El programador está dotado de un filtro de red metálica que protege su funcionamiento a lo largo del tiempo. Para su mantenimiento, extraígalo y lávelo bajo un chorro de agua. Instalación del programador Enrosque a mano el programador al grifo y apriete el conector roscado superior hasta el tope. Introduzca la manguera a presión en el conector inferior. Acuérdese de abrir el grifo del agua. Programación del riego Antes de empezar a programarlo, ajuste la hora y la fecha. Pulse cualquier tecla una vez para que se ilumine la pantalla. A continuación, pulse las teclas derecha e izquierda al mismo tiempo, durante 3 segundos, para entrar en el menú de Ajuste. Se visualiza el mensaje 24H. Utilice las teclas derecha e izquierda para desplazarse por los valores de la hora y la fecha, y las teclas más y menos para modificarlos. En el ejemplo, hemos configurado la hora a las 15.30 con fecha del 10 de junio de 2015. Pulse varias veces la tecla derecha para salir del menú de Ajuste. Configurar uno o más programas de riego es muy fácil. Pulse una de las teclas para encender la pantalla retroiluminada. Pulse varias veces la tecla PRO para seleccionar el número del programa que desea memorizar. Por ejemplo, el programa 2. El número se visualiza en la parte inferior derecha de la pantalla. La opción predefinida para la hora de inicio del riego es OFF. Para programar la hora de inicio del riego, pulse varias veces las teclas Más y Menos hasta que en la pantalla se visualice la hora deseada, en el ejemplo 0600. Ahora, configure el tiempo. Pulse la tecla derecha para entrar en la pantalla correcta y ajuste el tiempo deseado con las teclas Más y Menos. Por ejemplo, 20 minutos. El tiempo de riego puede variar entre 5 segundos y 90 minutos. El icono de la regadera parpadea al activarse el riego. Programe los días de riego de la semana. Pulse la tecla derecha para recorrer los símbolos asociados a los días de la semana. Para seleccionar o deseleccionar un día, pulse la tecla Más. Es posible seleccionar uno o más días según la combinación deseada. En el ejemplo, se ha seleccionado el domingo, el martes, el viernes y el sábado. Una vez programados los días de la semana, pulse la tecla PRO para confirmar. El programa activará el riego en auncomático en función de las preferencias seleccionadas. Si desea configurar otros programas, vuelva a pulsar la tecla PRO y repita la secuencia de operaciones anterior. Una vez memorizados los programas, en la pantalla superior se visualiza la suma de todos los tiempos de riego previstos a lo largo de la semana. Por ejemplo, P2 más P3 más P4 igual 4 horas y 30 minutos de riego a la semana. A continuación, la pantalla regresa a la página inicial de la hora y en la parte inferior se visualiza la hora de inicio y el tiempo sucesivo de riego previsto. En el ejemplo, 25 minutos a las 17.00. Al activarse el riego programado, por ejemplo, a las 17.00, en la parte superior de la pantalla se visualiza la hora y el día actual. Y en su parte inferior, los minutos que faltan para que finalice el intervalo de riego en curso y el icono de la regadera intermitente. Al finalizar el riego, la pantalla vuelve a visualizar la página de la hora. Desactivar un programa Para desactivar un programa, pulse cualquier tecla una vez para que se ilumine la pantalla y a continuación la tecla PRO para seleccionar el número de programa deseado. Para desactivarlo, seleccione OFF en la hora de inicio. Reset Si desea RESETEAR, es decir, cancelar todos los ajustes, pulse cualquier tecla una vez para que se ilumine la pantalla y las teclas derecha e izquierda al mismo tiempo durante al menos 10 horas. Segundos o hasta que la pantalla se visualice el mensaje SET seguido de 24H y se enciendan todos los iconos. El programa se resetea después de que se hayan visualizado las tres páginas. Ahora puede soltar las dos teclas. Vuelva a ajustar el reloj, la fecha y los programas como se describe en el apartado interior. Función PLUS Utilizando la función PLUS puede programar el riego con facilidad seleccionando días alternos, es decir, los días impares o pares de la semana. La opción predefinida para la función PLUS es OFF y, por lo tanto, es necesario programar los días de riego como se describe en el apartado anterior. Para programar automáticamente el riego en días alternos, solo tiene que activar la función PLUS en el menú de ajuste. Pulse cualquier tecla una vez para que se ilumine la pantalla. A continuación, pulse las teclas derecha e izquierda durante tres segundos para entrar en el menú de ajuste. Utilice la tecla derecha para seleccionar la función PLUS. Ahora, pulse la tecla MÁS para seleccionar la opción ON. ON 1 activa el riego en los días impares y ON 2 en los días pares. Para salir de la función PLUS, pulse la tecla derecha. Riego manual Para activar el riego manual, pulse una tecla cualquiera para que se ilumine la pantalla. Mantenga pulsada la tecla MANUAL hasta que en la página de riego manual se visualice la hora con la opción OFF seleccionada. Pulse las teclas MÁS y MENOS para ajustar la hora deseada, entre 5 segundos y 90 minutos. En el ejemplo, 20 minutos. Pulse la tecla derecha. El riego se activará en unos instantes. Para interrumpir el riego en curso, pulse una tecla cualquiera para que se ilumine la pantalla. Pulse la tecla izquierda. El riego manual no influye en la programación ya configurada. Para salir del menú de riego manual, mantenga pulsada la tecla MANUAL hasta que en la pantalla se visualice la hora. Sensor de lluvia RAIN SENSOR El programador está preparado para conectarle de manera rápida el sensor de lluvia que interrumpe el riego en caso de precipitaciones y lo reactiva cuando vuelve el buen tiempo. Para conectar el sensor de lluvia por radiofrecuencia, solo tiene que instalar su interfaz en unos segundos y deslizar la antena por los anillos específicos. Si dispone de una versión con cable, utilice la toma específica eliminando el puente de protección preinstalado. No se requieren herramientas. Protección durante el invierno. Al final de la temporada y antes de que lleguen las heladas invernales, quite el programador del grifo, sáquele la pila y guárdelo en un lugar protegido contra el hielo y la humedad. De esta manera, su programador durará muchas primaveras como si fuera nuevo. Claver, los maestros del agua.